Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Finalmente el jueves ha irrumpido en nuestra vida, sí, ese mismo mi día preferido de la semana, una jornada que además ha amanecido soleada con muchísimo calor aquí en la capital cubana, como si las altas temperaturas no quisieran despedirse a nosotros en este eterno verano que vivimos. Además, hoy voy a comenzar hablando en este 28 de octubre de 2021 de los obscenos atributos del poder en Cuba, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que ya escucharon estaba colándose en la cafetera, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los temas principales de hoy. Les decía que iba a hablar de los obscenos atributos del poder. Sí, esas prebendas, esos privilegios, esos motivos incluso que mueven a una casta, a una clase, a un clan familiar, conservar con mano fuerte las riendas de esta nación. En un segundo momento más de un centenar de cubanos varados en Grecia se niegan a regresar a su país, algo que se inscribe en lo que hemos llamado en este programa la isla en fuga, la estampida, que no solamente se está gestando, ya se está expresando en los aeropuertos de muchas partes del mundo. Mientras tanto la economía cubana ha perdido un 13% de su producto interno bruto, no lo digo yo, estas son las cifras oficiales, así que aguántense, las reales deben ser más profundas del descalabro que estamos viviendo en este país. Y por último recomendarles que vean un debate que ocurrió ayer pero está disponible en internet que intenta responder a la pregunta de por qué decimos no a la Bienal de La Habana. Artistas, creadores y curadores pues dialogan sobre este peleagudo tema. Dicho esto, presentamos los titulares, pues ahora sí, ahora sí podemos enterarnos de lo que va a pasar este jueves. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Continúo revolviendo el café y de paso hago la cortinilla musical de este programa, pero eso sí, el café sigue estando amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito que me voy a dar ahora mismo, un buchito delicioso para comenzar la jornada, paso a la primera cuestión del día que les advertía tenía que ver con los atributos del poder, los obscenos atributos del poder. Tengo una pésima noticia para aquellos que todavía creen que en esta isla rige un modelo que está de alguna manera inspirado en una ideología, en la justicia social, en la equidad, en la igualdad. Nada, nada, nada que ver con eso. En realidad estamos viviendo bajo un modelo político económico que intenta preservar un grupo en el poder, un grupo que maneja la isla de manera autoritaria, pero sobre todo intenta preservar los privilegios de esa casta. ¿Cuáles son esos obscenos atributos del poder que pues miramos a veces en la distancia, los vemos muy desde lejos, la mayoría de la gente en Cuba supone, especula, se pregunta, pero muchas veces no tiene la respuesta de cuáles son esas prebendas, esos privilegios, esas comodidades y también esos poderes de los que gozan, los que están allá arriba y por eso, por eso claro está, no quieren soltar el poder en esta isla. Señoras y señores, hay muchas, muchas maneras de mirar estos obscenos atributos del poder, muchos matices que apuntar. Hoy voy a tratar de hacer un resumen muy apretado y yo creo que uno de los principales es la capacidad de decidir sobre las vidas ajenas. Esto es un poder enorme para un individuo, para una familia, para un apellido, porque usted puede decidir desde allá arriba qué comen, cómo se visten, qué productos pueden comprar en las tiendas, qué consignas repiten en las escuelas, incluso los libros que leen de millones de personas. Esto yo me imagino que a los autoritarios le da hasta una cosquillita en el estómago al poder saber que tienen en sus manos esa capacidad de determinar el día a día, la cotidianidad, incluso el derrotero y la vida de tantas personas. Por eso también se aferran con dientes y uñas al poder en esta isla. Por otro lado, las comodidades. Esto ya no es un secreto porque gracias a las nuevas tecnologías, gracias a los satélites hemos podido ver sus mansiones, sus piscinas, grabados, sus grandes fiestas, sus privilegios. Han ido más o menos filtrándose a través de las redes sociales, en imágenes, en videos que denotan la distancia que separa el día a día de los cubanos de a pie con la manera en que viven los que están en el poder en esta isla. Pero también, señoras y señores, un obsceno atributo del poder es la impunidad legal. Saber que puedes hacer cualquier cosa, que puedes atropellar con tu automóvil a alguien en la calle, violando todos los prefectos del tránsito y de la legislación o las normativas vigentes para circular con un vehículo y aún así salir libremente. Pero no solamente eso, que puedes cometer cualquier delito, desde la violencia doméstica hasta el asesinato y de alguna manera la ley siempre está a tu favor y va a protegerte. Eso es uno de los bocados más apetitosos de estar en el poder. Es un poder autoritario como el nuestro. También el reconocimiento público. Esto lo tengo que decir entre comillas porque es impuesto, pero ensalza y alimenta los egos. Los egos que están vinculados a la arrogancia, pero que también están vinculados a los complejos personales. Gente que se cree limitada, mediocre, inferior y necesita forzar a la audiencia a que lo aplauda, lo mime y lo ensalce sabiendo que en un mundo más competitivo, en un mundo más, digamos, sin castigo al que no aplaude, ellos tendrían muy pocas oportunidades. Pero también están los otros obscenos atributos del poder que son del cada día, las nimiedades, el cloro para las piscinas, el whisky en la nevera, la comida, el jamón, el queso que se sirven en sus bandejas, la posibilidad de acceder a parejas a las que compran el afecto. Todo eso es un compendio que no debemos dejar de tener en cuenta porque eso es lo que están defendiendo. Olvídense de que nos quieren dar una salud pública de calidad, de que nos quieren proteger la soberanía y la independencia. Se están aferrando con uñas, dientes y todo lo que tienen para no perder esas comodidades del cada día a la que se han acostumbrado no solamente los que llegaron primero y se instalaron en las sillas del poder en Cuba, sino también sus generaciones, sus hijos y sus nietos. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. La isla está en fuga, el país se va en una maleta, toda la nación escapa por donde puede y no, no son metáforas. Esta semana hemos sabido que más de un centenar de cubanos están varados en un aeropuerto de Grecia. Señoras y señores, la lejana Grecia, ahí están, más de un centenar de cubanos que exigen, piden, ruegan no regresar a este país. Dicen que lo que quieren es estar en un lugar seguro, protegido y evitar que pasen las cosas que pasan en esta isla. Esto es muy dramático y solamente es el inicio de la bomba migratoria que se está gestando y que se está preparando. Fíjense que esto ocurre con las fronteras prácticamente semiabiertas todavía. No han vuelto a la normalidad los vuelos comerciales. Se espera que el próximo 15 de noviembre sea la fecha en que el país reabre completamente sus aeropuertos, se abre al turismo, a los vuelos comerciales y ya. Antes de ese momento está ocurriendo que cerca de 120 cubanos, entre ellos mujeres embarazadas y niños, permanecen varados en un aeropuerto internacional de la isla de Sacinto, en Grecia, tras ser retenidos por las autoridades cuando intentaban continuar rumbo a España en un vuelo. La mayoría proviene de Rusia, pero esto está dando un termómetro. Recuerden que Rusia no exige un visado a los nacionales o a los residentes en esta isla y por eso se está convirtiendo en un camino de escapada. Uno se pregunta ¿de dónde escucha noticias similares de nacionales que huyen, escapan, se van con lo opuesto a otro país? Bueno, los países en conflicto bélico. ¿Estamos nosotros en una guerra? Sí, estamos en una guerra económica. Nos están matando de miseria y necesidad y la gente huye, pero también de represión. Los datos oficiales. Bueno, los datos oficiales intentan parecerse a la vida cuando en realidad deberían pues reflejarla, hacer una radiografía real de las circunstancias. Digo esto porque en el reciente periodo de la Asamblea Nacional Cubana, ese parlamento que no merece llamarse parlamento, pues se han dado detalles de cómo está la situación a nivel de las arcas estatales, la productividad, el crecimiento de la industria. Y señoras y señores, los resultados son muy negativos, incluso pasando por el filtro edulcorado, por el filtro del triunfalismo oficial. La economía cubana ha perdido el 13% de su Producto Interno Bruto entre el año 2020 y septiembre de 2021. Un impacto realmente duro, ha dicho el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Giles. El ministro de Economía, que además ostenta el caso, el cargo de viceprimer ministro, ha confirmado lo que ya todos sabíamos, lo que veíamos en las tarimas, los mercados, lo que nos lanzaba la vida cada día que intentábamos comprar alimentos, productos básicos, la devaluación de la moneda, las estrechezas cotidianas. Finalmente han sido reflejadas en este informe que todavía, reitero, puede estar de alguna manera maquillado para sonar más triunfalista. De todas maneras, el triunfalismo tampoco faltó en estas sesiones parlamentarias porque apuesta a un futuro, a la vuelta de la esquina, como casi siempre ha hecho el castrismo, a una solución a corto plazo que podría dar la entrada de turismo al país a partir de mediados del próximo mes de noviembre. La verdad es que es muy difícil de creer estas nuevas promesas, esta nueva meta de prosperidad y desarrollo porque la dicen los mismos de siempre, esos que nos han condenado una y otra vez a la mendicidad. Y para quienes se perdieron ayer el debate de fundamentalmente las personas que están diciendo no a la Bienal de La Habana, que comenzará en unos pocos días, pero que está siendo muy cuestionada por aquellos que hablan de que todavía hay artistas en las cárceles, la represión, la censura cultural se mantienen y no es momento, no es momento para hacer este tipo de eventos públicos. Bueno, pues para aquellos que se perdieron este debate bajo el título ¿Por qué decimos no a la Bienal de La Habana? los invito a que pasen por la cartelera de 14 y medio y ahí podrán encontrar un enlace para poder disfrutar de estos argumentos, de este intercambio, de este debate entre personas que sostienen la tesis de no a la Bienal. Salome García, Coco Fusco, Tania Bruguera, José Ángel Vincec, Julio Iopi Casal y también Henry Eric Hernández. Todos ellos aportaron su granito de arena a cuestionar un evento artístico que se hace en la peor de las circunstancias. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Gracias. Gracias.